Señor Navarro, sin sobreactuaciones, el impuesto a grandes superficies no se pone en la región de Murcia porque, en palabras de la presidenta de Andalucía de su partido, provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo en Andalucía y en la región de Murcia. Por eso no se pone. El impuesto a las eléctricas implica subir la tarifa. Y si ustedes se echaron las manos a la cabeza porque el mes pasado se subió la tarifa, el 2,3%, no vamos a subir más la tarifa. Implica, no me diga que no con la cabeza, implica por ley, por el Real Decreto Ley 20-2012, implica inmediatamente subir la tarifa. No me diga que no. No me diga que no, señor Navarro. Y el impuesto a los depósitos bancarios sabe usted positivamente que hasta que el ministro de Hacienda no nos lo ceda, no podemos ponerlo en marcha. Luego, lo que ha dicho usted aquí no es que sea una obscenidad, es que es una tontería. Señor Navarro, puede decir las barbaridades que ha dicho desde esta tribuna a los diputados y al partido del Gobierno las veces que ha querido y todas las veces que ha dicho que han sido decenas de barbaridades. No sé si alguna vez las he dicho, pero vamos, desde, en fin, de todo, de todo lo que se nos pueda ocurrir. Lo último, no me acuerdo, bueno, igual, es lo mismo, no tengo tiempo. Señor Navarro, no será mejor, no será mejor acudir al FLA, acudir al plan de pago a proveedores, que no ir a los mercados. No será mejor eso. Eso de lo mejor que ha hecho el señor Rajoy desde que está en el Gobierno ha sido el FLA y ha sido el plan de pago a proveedores. Gracias a eso, gracias a esas dos medidas, la estructura territorial de España, las comunidades autónomas no han quebrado. Gracias a eso. Eso es lo que tenía que haber hecho Zapatero en su momento. Eso es lo que se le pidió. En vez de hacer el plan, se le pidió que hiciera eso, pagar a los proveedores y dar liquidez a las comunidades autónomas. ¿Qué hizo? En vez de eso, ¿qué es lo que hizo? Pues impedirnos acudir a los mercados, como he dicho en mi anterior intervención, y acumular una bola de deuda comercial que luego hemos tenido que pagar. Eso es lo que hizo en esta comunidad y en todas las comunidades. Señor Bernal, 700 millones menos de déficit en dos años es un gran logro. Es verdad que no hemos cumplido con lo que nos pedía Montoro, pero sí hemos cumplido con lo que nos pedía el secretario general de los socialistas murcianos. Luego algo hemos conseguido. Señor Navarro, el Partido Popular se ha comprometido, el presidente Rajoy se comprometió con el presidente de Valcárcel a modificar, a cambiar el modelo del 2009. No es que lo diga la ley. Léaselo usted. Disposición adicional séptima. Revisión quinquenal. Dice, se podrá revisar cada cinco años. No dice que la ley caduque, como dice usted. No dice que haya que cambiar la ley a los cinco años, sino que se revisará. Señor, se lo digo, se lo leo. Para informar sobre las posibles modificaciones que se puedan someter a la consideración del Consejo Político, Fiscal y Financiera, se lo dice muy claro, se podrá valorar. Pero es que le digo más. En el modelo del 2001, el artículo 4 decía que año a año se valorará la población. Y ustedes no le hicieron ni caso. Y termino, señor presidente. El presidente de Valcárcel… Primero, bueno, habrá que llegar a un acuerdo. Queremos llegar a un acuerdo sobre financiación autonómica en esta Asamblea, en la Comisión Especial de Financiación. Para llegar a un acuerdo, habrá que ponerse primero de acuerdo en que hay un problema de financiación. Yo creo que eso es obvio, que hay un problema de financiación. Bueno, pues nosotros vamos un poco más lejos. Hay un problema de financiación. No hay un problema de déficit, sino que hay un problema de financiación. Y el presidente de Valcárcel y el consejero Bernal y su equipo van a conseguir esas medidas compensatorias. No eso lo anticipo, sino esas medidas compensatorias que el pasado miércoles aprobamos con el voto afirmativo, con el apoyo del Grupo Socialista y la Atención de Esquiela Unida. Van a conseguir, sin duda, esas medidas compensatorias para corregir, precisamente, los problemas que ese injusto sistema de financiación nos ha ocasionado estos años. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor consejero, tiene un turno.